Música Será fe que te encontré La voz de ternura que me llena de paser Cuando la voy a hablar con ella me enamoré Que nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho taladía la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy de ese lado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Me andará, voy de ese lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, de ese lado y sin amor Música Será fe que yo encontré La voz de ternura que me llena de paser Cuando la voy a hablar con ella me enamoré Que nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho taladía la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy de ese lado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Me llanar, me llanará, voy de ese lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, de ese lado y sin amor Música 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 Música